Hola mis gustos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Esta vez les voy a enseñar como poner cosas como el video que hice que iba a terminar YouTube Bueno, alguien me lo pidió Miren Dejen quitar el video show, a ver si se traba Completamente, ahora se traba Bueno, no sé en cual video fue A ver, por qué no cantas raps Ay, por qué todo Ok, les prometí que iba a hacer preguntas Ahorita las voy a hacer, es que tenía silenciado mi celular y no Y no me... No sé A ver, ¿dónde queda ese comentario? Ah, no importa Bueno Bueno Tenemos que abrir la aplicación video show Le ponen foto, video Bueno, ponen todas las fotos que tienen o las que quieran Yo voy a poner las de los avances de calipari Así Y luego más Si le quieren escribir, le ponen acá en edición Y luego le aplican a subtítulo Y le ponen lo que quiera Yo le voy a poner Popo No sé No sé Qué más podía escribir Y si le quieren poner fondo Nomás le ponen ajustes de fuente Se va más para acá Como lo que yo quería Mira, este Creo que este va a estar más chido Popo Lo ponen en donde quieran Yo voy a hacer uno simple Uno que no esté tan chido así Como el otro que hice Bueno, le voy a poner una cara Al androide ese Ahí Bueno, también le voy a poner otro Tilo de música Es un pauleta Si quieren le pueden poner Y dar click Que me acuerdo que es para Así Hacerle Para cambiar de De No sé cómo decirles Bueno, también le pueden hacer zoom Como pueden dibujar Es muy fácil hacer esto Pues bueno amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Suscribanse Denle like Y chao Chao Chau 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 Gracias.